Envidiosos quieren quitarme Envidiosos quieren quitarme Tú sabes que no puedo dejarme Baby, contigo quiero quedarme Es más fácil odiarme que amarme Me están haciendo un caso pa' trancarme Este tiempo quiero disfrutarme Por eso en todas las poses quiero darte Antes de que vengan a buscarme Muchos haters me quisieran muerto Tú me envuelves y no quiero que me cojan envuelto Baby, acéptame con mis defectos Que cuando te tengo siento que el mundo es perfecto Dicen que yo soy maleante pero soy cantante No sé lo que tienes que me gusta bastante Lo de nosotros parece un amor de antes No eres interesada, eres interesante Una perco y alcohol, te arranco el baby door Quédate brincando encima de mí hasta que salga el sol Después de un feeling se siente mejor En la nota pierdes el control Del medio quieren quitarme Te estar conmigo y yo dentro de tu interior Quieren tumbarme y no van a tocarme No te voy a llamar por si vienen a buscarme Antes que me lleven o me maten o me maten o a buscarte Pa' relajarme contigo y yo dentro de tu interior Envidiación quiero quitarme Tú sabes que no puedo dejarme Baby, contigo quiero quedarme Es más fácil odiarme que amarme Me están haciendo un caso pa' trancarme Este tiempo quiero disfrutarme Por eso en todas las poses quiero darte Antes de que vengan a buscarme Contigo lo quiero todo, na-na A ti te hicieron a mi modo y ya, ya Por eso, bebé, quiero darte en un lugar aparte Los fucks quieren tenerme y tú no me compartes Me quieren ver precios si yo me entrego Si yo vuelvo a verte será de viejo Prefiero fugarme y jugar con feo Y poder verte pa' hacerlo de nuevo Aunque al finarte con otra gente Corazón que no ve, corazón que no siente Hasta que todo te lo cuente Aunque por ti hice miles de cosas Que por otras yo no volvería a hacer Si tú me fallas no vuelvo a confiar Pero hoy es tarde pa' retroceder La Gucci y Chanel no vales Cuando el amor se sale, yeh Yo conozco tus males Pero ustedes buenas espero que no te revales Yeh, eyy Fellow motherfuckin' Blonde, yeh El favo de puta, Jambi Calinto again, calinto again Fellow motherfuckin' Blonde Dímelo, fellow, set Dímelo en el frame Santo Domingo, Puerto Rico, RDPR, que lo junca Cártelo, minero Tienfo hago for fake Me están haciendo un caso pa' trancarme Yo soy tu drama También tengo pa' de Pancho que quieren llegar, ma' ció plan Erro Yo soy tu drama Música Baño